Corte informativo Notimex Más de 86.7 millones de niños menores de 7 años de edad han pasado su vida en una zona asediada por un conflicto armado, lo que representa un factor de riesgo para el desarrollo de su cerebro, apuntó en un comunicado la UNICEF. Todo está listo para el histórico concierto que ofrecerá The Rolling Stones en el Estadio Ciudad Deportiva, de forma gratuita en La Habana, Cuba, del que miles de habitantes y turistas anhelan formar parte. El exfutbolista y exentrenador holandés Johan Cruyff murió a los 68 años de edad en Barcelona. Tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón, informó su familia a través de su página de Internet. La policía de Bruselas arrestó a seis personas en el marco de la investigación por los atentados del pasado martes en esta capital, que dejaron 31 muertos y 316 heridos, informó la Fiscalía General. Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos reporta intensa afluencia de vacacionistas en las autopistas México-Cuernavaca y México-Querétaro. Funcionarios del gobierno mexicano acudirán a la capital alemana el día 11 de abril para encabezar el acto de apertura de la muestra Los Mayas, el lenguaje de la belleza, una visita que se enmarca en la conmemoración del año dual a Alemania y México. La nueva película de superhéroes de Zack Snyder, Batman vs. Superman, El origen de la justicia, rompió récords de asistencia y taquilla en México, con casi medio millón de asistentes y 26.7 millones de pesos en las primeras horas del estreno de esta cinta. Notimex, comunicación global.